Se reúne el candidato a diputado federal por el distrito 21, Ponciano Vázquez Parisi, con todas las organizaciones y sectores priistas de Jaltipan, Veracruz. ¡A la misma mamá! ¡A la misma mamá! ¡A la misma mamá! ¡Ponciano! ¡Ponciano! ¡Ra, ra, ra! Romperá viejos esquemas de los diputados que no regresan a su distrito y no conocen las necesidades reales de la población, aseguró el candidato a diputado federal por el distrito 21, Ponciano Vázquez Parisi, durante un mitin en la ciudad de Jaltipan, donde se reunieron todas las organizaciones y sectores priistas como la CNOP, Juventud Dinámica, Fundación Colosio, además de militantes y promotores del voto, a quienes Vázquez Parisi les pidió su voto de confianza para su proyecto legislativo. La verdad, muy contento y muy agradecido con la gente, todo el apoyo que nos ha brindado, realmente muchas gracias a toda la gente que nos ha brindado su apoyo y su respaldo desde el inicio de la campaña. Tenemos que trabajar muy duro por el distrito, porque sabemos las grandes carencias que tenemos, hay que trabajar muy duro para sacar adelante este distrito. Vengo a romper el mito, no voy a ser un diputado cometa, vengo a trabajar por la gente. Este 1 de julio analicen las propuestas de cada candidato, pero sabemos que Enrique Peña Nieto, Pepe Héctor Llunes, un servidor, tenemos las mejores propuestas en todos los rubros, y no se trabaja por la gente. Lograr reunir en un solo lugar a todos los grupos priistas de Jaltipan, es muestra de que al interior de este partido existe unidad, organización y propósito, el de llevar al triunfo a su candidato a diputado federal, Ponciano Vázquez Parisi. Nuestra labor es unir al partido revolucionario institucional, primordialmente, primordialmente porque Jaltipan, Jaltipan es un lugar, es un lugar priista, sin embargo, por vanos más lejos, no se ha logrado lo que se tiene que lograr. La juventud, la experiencia, está trabajando y está formidable para que el PRI gane en Jaltipan, y sobre todo por nuestros candidatos, Enrique, Héctor y Pepe, y Ponciano Vázquez. Este evento que hemos realizado con toda la ciudadanía de Jaltipan, apoyando la candidatura de Enrique Peña Nieto, de Héctor Yule Landa, de Pepe Yunes, y de Ponciano Vázquez, pronto próximo, diputado federal, hemos venido trabajando en nuestra trinchera, con toda esta gente que está aquí reunida, apoyando la candidatura de estos cuatro elementos importantes en los cuadros del Partido Tricolor. Como ciudadanos, hemos trabajado día a día, álbumamente, para sumarnos a este proyecto de nación, a este proyecto que traerá muchos beneficios a México, a Veracruz y a Jaltipan. Para TBS Noticias, tvsureste.com.